En la distancia de la misma película, yo soy el Pokémon, la misma película, y en los años después de los desgracos, en la vez del árbol, a la vez de mi serén, cuando se los ve, un niño de joven, de los jóvenes, de los mexicanos, de los mexicanos, de los mexicanos, de los mexicanos, de los demás, de los demás, de los demás, de los demás, de los demás. A ver, güey, que somos amantes los que escondidas en una tradición, se entregan claridad que somos amantes. Sigo otro destino en el incierto de nuestro camino, que somos amantes, que no estamos solos. Hay luz en alma y en una sacerdote, que somos amantes, que no estamos solos.